A pesar de que se cumplen 30 años de la aprobación de la Ley de Lusquera de la Comunidad Autónoma Vasca, estamos muy lejos de la normalización y aún hoy es una lengua en peligro. Es cierto que durante todos estos años se ha realizado un gran trabajo en todos los ámbitos de la sociedad y que se ha avanzado mucho, pero seguimos sin tener una lengua normalizada. Y si seguimos aplicando las mismas políticas lingüísticas, el euskera no se normalizará. Desde EH Bildu queremos impulsar una política lingüística más eficiente para que el euskera sea una lengua normalizada en euskalerría. Para ello son necesarias nuevas políticas lingüísticas, más audaces y que además de dar prioridad a el euskera, le doten de un nuevo estatus jurídico. En este sentido, para dotar a la euskera de un nuevo estatus jurídico y con el objetivo de que sea oficial en toda euskalerría, proponemos un acuerdo nacional de la euskera. Para terminar, queremos informaros de que EH Bildu se adhiere a la manifestación convocada por Conchellua que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre. Es que recasco.